Muy buenas a todos, bienvenidos a este espacio del Informe Botellos en la Federación Andaluza de Fútbol para hacer más llevadera esta etapa de cuarentena. Para que tengáis una idea con Chus, lo puso el fútbol en mi camino en una jornada en Granada hace bastante tiempo y en él vi yo que se juntaban distintos factores, el factor espectacular de la formación, el de la humildad y luego el que reunía en sí mismo tanto los perfiles de analistas como de segundo entrenador, como cuerpo técnico y sobre todo una humanidad y un don de gente espectacular. Esa amistad, bueno, pues llevó a que se publicase parte de esa ponencia en el libro de Cautismo Deportivo y la vida al final, pues bueno, ha hecho que sigamos manteniendo una amistad que yo creo que es magnífica y que os podéis beneficiar todos de su ponencia. De hecho, ha aceptado inmediatamente el ofrecimiento de la federación para estar hoy en esta tertulia y sin más preámbulos paso a saludarte. Bueno, Chus, muchas gracias, tío, ¿cómo estás? Bueno, pues nada, Jesús, muchas gracias a ti y nada, lo primero, mandar un mensaje de ánimo, de apoyo a todos los andaluces, a todos los españoles, a todo el mundo en general porque es una situación única en el planeta y seguro que entre todo pues la superaremos, sobrellevarla de la mejor manera posible e intentar pues conectar este tipo de cosas, este tipo de charlas, pues intentar pasar un rato más ameno y por lo menos dentro de que estamos en casa y tal, pues intentar ir mejorando con lo que podemos relacionar con el fútbol que al final es compartir experiencia, compartir mis impresiones y compartirlo con la gente y ojalá pueda servir de algo. Y ya pues fue todo muy rápido, la verdad, porque fue de pasar de estar en juveniles a de pronto irme a Grecia a sin dudarlo a la llamada de Lucas y que de primera pensaba que era una broma cuando me estaban llamando, una broma de mis amigos o algo, pero no, no, era él y muy contento. Al final fue un poco como nos hemos conocido tú y yo, ¿no? Un poco casualidades de la vida, amigos en común que le hablaron a Lucas de mí y Lucas es una persona súper inquieta, súper trabajadora y siempre está formándose, haciendo cosas nuevas y en ese sentido ahí estaba queriendo manejar otras herramientas de análisis de vídeo y tal y por eso se puso en contacto conmigo y a raíz de ahí pues hicimos muy buena relación, tanto profesional como ya personal, ya son muchos años y es un amigo más y vamos, espero seguir disfrutando de él muchos años más. Bueno, lo primero, antes que nada, es que quiero que la gente sepa que tú eres un profesional hecho a ti mismo, sin ningún tipo de pasado como futbolista, por ejemplo, sino que vienes desde abajo. Cuéntanos un poco tus inicios y cómo ha ido esa carrera profesional hasta llegar al fútbol de élite, por favor. Bueno, pues el inicio siempre me ha gustado el deporte en general, el fútbol en particular. Yo jugaba en categoría inferior en Algeciras y tal y en cuanto fui a Granada a estudiar a la facultad de ciencia del deporte ya dejé el fútbol como futbolista en División de Honor y ya empecé a estudiar INEF e hice los cursos de entrenador y tal, siempre con la idea de cosas relacionadas con el fútbol, de ser entrenador, de ser preparador físico, ayudante, un poco estar vinculado con el fútbol. Y bueno, surgió ahí la oportunidad de trabajar en distintas canteras en Granada y ahí conocí a Alberto González con el entrenador que empecé desde juveniles hacia arriba, fuimos subiendo hasta tercera división y la verdad que muy contento. Y en ese camino, al terminar con Alberto, surgió la oportunidad con Lucas Alcaraque, con el que actualmente sigo trabajando y ojalá sea muchos años más, estoy súper feliz y súper contento de que cuente conmigo y me aporta muchísimo y espero que yo siga aportándole a él. La verdad que los inicios, yo creo, como todos, coincidí precisamente con mucha gente que no sé si fruto de la casualidad o del trabajo, ahora también están en fútbol profesional por suerte o dedicándose a ello. Coincidí con Víctor Maña, por ejemplo, que ha estado en el Sevilla muchos años y que comparte el cuerpo técnico con Unai, está en el cuerpo técnico Unai Emery. Coincidí también con Juanjo Rico, que es preparador físico y que coincidí con Fernando Osteve, coincidí con mucha gente que ha llegado al cubo profesional, con Óscar Cano, con Diego Martínez. La verdad que hemos tenido un grupo en Granada, yo creo que el núcleo de la Facultad de Granada ha hecho también que salgan muchos profesionales de allí. Con Óscar Caro, el actual preparador físico, fuimos compañeros en Málaga, en la cantera y después en el filial. O sea que la verdad que hicimos un grupo de trabajo muy bueno, creo yo, pues en cuanto a que estábamos en distintos equipos, pero compartíamos toda la información, nos juntábamos para hablar, para compartir ratos de, tanto ya fuera de hablar de preparación física como de fútbol en general, de táctica, de técnica, de todo un poco, de nuevas tecnologías y al final lo que no le llegaba a uno, pues se enteraba a otro. Y ese hecho de compartir la información yo creo que ha sido la que nos ha ido haciendo crecer a todos los que estábamos cerca. Sinceramente creo que ha sido el hecho de compartir la información lo que nos ha hecho mejorar, la verdad.